¡Gol! 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 Y bien amigos, se ha tomado como costumbre ahora ya. Parece que se viene la primera modificación. De Vichelis la perdió, se viene Martins. ¡Ahí está el gol de ellos! ¡Va Martins! ¡Gol! ¡Gol de Bolivia señores! Lo hizo Martins. Error de De Vichelis. Bolivia le gana a la Argentina en 10 minutos. ¡1 a 0! ¡Gol! 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 ¡Gol!